38 minutos pasan de las 9 de la mañana, en el momento justo. Atenta. El Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó los días pasados que la policía se va a encargar de desalojar a las personas que se encuentran en situación de calle, que no es un derecho. Esto también ocurrió, luego que un hombre falleciera por hipotermia. Y después se agregó además que va a estar acompañado por un trabajo del MIDE, ese poder ofrecerles un lugar a donde ir. Esto generó controversias también a nivel político. Y vamos a hablar, porque hablamos mucho también de qué es lo que proyecta el MIDE. Recién decíamos, Pablo Gartol estuvo ayer en Séptimo Día, hablando de esos lugares personalizados para cada atención, para aquellos que tienen problemas de adicciones, para aquellos que tienen perros o animales que lo acompañen, cómo se les va a brindar y por qué tratar de convencerlos y no llevarlos a la fuerza. Pero también hablamos con la gente del Ministerio del Interior y cómo se puede trabajar. Pero queremos escuchar también la otra pata, de las personas que realmente están en la calle y cómo ven esos refugios y por qué deciden seguir estando en la calle. Y por eso estamos con Paula Zamora, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido. Paula, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Paula, antes que nada, contarle a la gente de qué se trata este colectivo. Bueno, primero que nada, somos un colectivo de gente que está conformada, gente de situación de calle. Y bueno, venimos trabajando ya hace dos años con la problemática. Venimos trabajando ya hace dos años y bueno. ¿Cómo trabajan, Paula? Estamos trabajando con distintas organizaciones. Ahí va, contanos un poco qué es lo que hacen. Estamos trabajando con distintas organizaciones. Ya hace dos años venimos trabajando con Facultad de Ciencias Sociales. Se nos han arrimado otras organizaciones, lo cual para nosotros ha sido de gran apoyo y de gran ayuda. Y bueno, venimos trabajando también con todo el distinto tipo de gente que se nos suma. Claro. ¿Cuántos son en el colectivo? ¿Cuántas personas? Hoy por hoy somos alrededor de 50 personas. Y bueno, contando las organizaciones que se nos suman, somos más. Bien. ¿Y ahí qué es lo que hacen? ¿Generan como instancias de contención para las personas en situación de calle? ¿Hacen como un monitoreo de cómo es su situación? En realidad, bueno, trabajamos mucho con el tema de calle en general, porque somos nosotros mismos que estamos en situación de calle. Y bueno, estamos elaborando distintos tipos de... Ahí va, gracias. Estamos elaborando distintas tipas de estrategias para proponerles al gobierno o para proponerles al Ministerio de Desarrollo Social. Bien. Muy bien. ¿Cuáles son esas estrategias? Porque decíamos, bueno, falleció la semana pasada una persona por hipotermia, del frío, de vivir en la calle. Por otro lado, las distintas situaciones de cómo solucionar estos temas. Pero me imagino que los más preocupados son ustedes, sobre todo en un año donde además de venir el invierno, tenemos el coronavirus. Y han hecho un comunicado donde denuncian la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos. Contanos de qué se trata. Sí, bien. Nosotros con respecto a lo que pasó con el señor que falleció por hipotermia y con respecto también a lo que pasó con el señor del perro, para nosotros esto que el comunicado que sacó, la arañada con respecto a que va a empezar a levantar a la gente, principalmente nosotros como colectivo pensamos que es una total vulnerabilidad de derechos, porque todo el tiempo nos preguntamos y nos decimos qué crimen está haciendo la persona cuando en realidad no tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces, nosotros tuvimos incluso mucho antes cuando empezó el COVID reunión con el Ministerio de Desarrollo Social, en donde le propusimos, le fuimos con propuestas concretas. Bueno, fueron implementadas y bueno, eso es lo más importante porque pudimos articular en conjunto con el Ministerio. Paula, ¿tú usás los refugios del Mides? Sí. Sí, ¿y qué te parece que hay que hacer para que más gente los use? Porque esa es una polémica que tenemos todos los años respecto a por qué hay mucha gente que termina no usándolos o prefiriendo estar en la calle. Bien, la realidad de por qué la persona en sí no quiere estar en los refugios o cambiar es muy amplia, porque los factores que llevaron o que llevan a la persona a estar en esta situación, uno a veces no lo elige y ya puede también venir de generaciones. Nada, en realidad pensamos como colectivo que esto tiene que ser un trabajo en conjunto, no sólo de un Ministerio, no sólo de un conjunto de personas que se juntan, sino de todos. Esto nos compete a todos. Ayer el Ministro anunció que su intención es generar suficientes refugios para dividir a las poblaciones, los que salen de la cárcel, los mayores de 65 años, los que tienen adicciones. ¿Te parece que ese es un camino correcto? ¿A ustedes les parece que ese es un camino correcto? En realidad va en la forma en cómo lo trabajen. Nosotros pensamos que no hace sólo falta el tema de poner más refugios, sino en cómo trabajen con las personas. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque nosotros pensamos que pueden poner 50 refugios, un ejemplo, ¿no? Pueden poner 50 refugios, pero si la atención hacia la persona no es adecuada, de nada va a valer que pongan 50 o 80 mil refugios si la atención no es realmente como tiene que ser. ¿Ustedes lo que les gustaría tener es quizás un poco más como de acompañamiento y contención, no sé, pienso, emocional, psicológica, de trazado de la situación en la que están viviendo? ¿Va un poco como por ese lado? ¿Esa es a la contención que dicen que le falta por parte del Estado? Sí, sí. Sí, Paula, sos muy joven y recién decías, bueno, esto puede ser de generación en generación, uno no lo elige. ¿Cómo es tu historia y cómo estás saliendo adelante? Estamos en vivo, ¿no? Sí. No nos digas dónde te quedan ni nada, ¿no? Lo que digo es, ¿hace cuánto estás en esta situación? Porque tu historia no es la más común tampoco. Hace dos años, sí, en realidad puede ser, pero mirá, no quiero que caiga mal, pero estamos en una nota en donde yo estoy representando al colectivo, por lo general nosotros como colectivo no hablamos de lo personal, cuando estamos en representación del colectivo. Perfecto. No, pero quería ir a tu caso en especial, porque si no estoy mal informada, por ejemplo, tú estás estudiando. Bueno, por eso las posibilidades entonces se pueden dar, que a veces en esta discusión de cómo llegar a que los refugios puedan contener, de cómo seguir, conseguir trabajo, poder estudiar, que estas cosas se pueden dar entonces, si son bien trabajadas. Digo, ¿y tú sos un ejemplo de eso? Sí, 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 por supuesto. Acá en el colectivo hay varias personas que están estudiando en liceos. Bien, bien, a eso me refería, esas oportunidades, entonces que bien trabajadas se pueden dar. Distintas son las situaciones que te planteaba Leo, que es lo que habló Bartol, de buscar lugares específicos para las personas con trastornos psicológicos, con adicciones, donde el trabajo obviamente no es el mismo. Sí, sí, sí. Bien, y hoy Facu tenía la duda, ¿todavía no hay ninguno de estos refugios cuenta con lugares para perros, no? No, por el momento no. Estamos en la espera de, bueno, nosotros como colectivo lo que queremos son soluciones reales, porque es muy lindo hablar en cámara o todo lo que quieras decir, pero no hay soluciones reales. Bien, Paula, hiciste también referencia a lo que sucedió hace unos días en la plaza Mateo Cabral, donde se detuvo a un cuidacoche, y además se le mostró cómo se asesinó a su perro, y hubo este fin de semana una movilización en contra de este hecho. ¿Ustedes tienen encuentros violentos con la policía? ¿Han tenido denuncias de gente que ha tenido este tipo de eventos? No así específicamente, pero sí hemos recibido denuncias. ¿De qué tipo? Nosotros trabajamos en conjunto con un colectivo, que se llama, el colectivo se llama Contra la Represión, y ahí se reciben denuncias. ¿De qué tipo de denuncias, Paula? Policiales, sí, 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 policiales. Bien. Con nosotros incluso con una compañera nos pasó. ¿Qué fue lo que les pasó? Nuestra compañera estaba grabando a dos policías que estaban reteniendo a un señor, que el señor no estaba haciendo nada, realmente estaba solo sentado, y lo agredieron, entonces se llevaron a nuestra compañera por estar grabando. ¿Cuándo fue eso? Esto fue hace más aproximadamente un mes. Muy bien. Bien, no se hizo público esa grabación. No, 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 no. Bien. Bueno, ¿y a dónde entonces se pueden comunicar las personas que de repente se quieren unir a colectivos, saber cómo funciona, obtener ayuda? Tenemos una página, que es el Facebook colectivo ni todo está perdido, también está el correo, ahí dentro mismo de la página está el correo y el celular, vía WhatsApp o vía mensaje, eso como les quede mejor. Y si no, estamos en Uruguay, 1239 esquina allí, que la casa funciona de 10 horas a 14. Y bueno, para quien quiera pasarse y conocernos. Bien. Paula Zamora, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes. Hasta luego, las órdenes. Gracias, Paula. Gracias. Bien.